En este nuevo video de Roblox, no podés salir de este juego. Se está diciendo mucho que hay juegos de Roblox de los que no somos capaces de salir, así que hoy vamos a probar esa teoría y este va a ser nuestro primer juego. Vamos a probar a ver qué tan cierto es esto, porque la verdad que me parece algo increíble. A ver, esto parece un juego más que nada normal. ¡Paren, paren, paren! Porque acá una persona acaba de decir, ¡No puedo salir! Y realmente, a ver, este juego no parece tan nada extraño, parece como si fuera un parque de diversiones, pero vamos a intentar salir del juego. A ver, ¡pará! ¡No toqué nada! ¡Le juro que no toqué nada! ¿Qué acaba de ser eso? O sea, el botón de salir sí que está, pero no me dejó salir. A ver, paren, tenemos que intentarlo de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no puede salir de este juego. No, pará, pará, pará. Pero se traba todo, se traba todo y no me deja salir de este juego. Este juego es que está endemoniado. No tengo otra opción, la verdad. A ver, paren, ahora sí. No, se queda trabadísimo y no me deja salir. Pero paren, porque tengo un plan B. Si pongo la cruz acá, ahí sí puedo. No me jodas. No me digas que de verdad esto te hackea la computadora y no te deja salir del juego. ¿Y ahora cómo hago? A ver, ¿y si pongo escape? ¡Tampoco! Chicos, ¿qué está pasando acá? Paren, paren, paren. A ver, ¿y si le gano a esto? Cerrar Roblox. ¡No me deja salir de esto! Por favor, me voy a volver loca. Vamos a intentarlo una última vez más. Meli, no te puede ganar un maldito juego. De verdad te lo digo. ¡No puedo salir! No me pregunten cómo, pero pude salir. ¡Qué cosa más increíble! De verdad, era imposible salir. Tuve que sacar el F11 para poder ahí poner la cruz y salir. Es que no me dejaba por ninguna manera. A ver, vamos a probar otros juegos porque este realmente pude salir. Vamos a ver, este que dice, no puedo salir de este juego. Tenemos que probar. Estamos haciendo una prueba de juegos que están como endemoniados en Roblox, sinceramente. ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Este juego me da más miedo que el anterior. ¡Ay, por favor! ¡Ay, chicos! Este es peor que el anterior. ¡No me deja cliquear la cruz! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡No me deja salir de esto! Y hay una persona bailando de manera muy extraña. Así que, ¿qué le pasa? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Este juego es mucho peor que el anterior. ¿Cómo salgo de acá? ¡Bien! ¡Pude! ¡Pude salir del juego! ¡Woo! Dios mío, ¿cómo está costando salir de estos juegos? Estos juegos, la verdad, les digo algo, me están dando muchísimo, pero muchísimo miedo. Este juego de acá, en la descripción dice, estás atrapado aquí. Siempre. Vamos a ver qué tanto es así, porque de los otros, menos mal que pude salir. Creí que tenía que reiniciar la computadora, pero finalmente no. A ver, se pudo salir, pero este de verdad se llama You Can't Live. A ver si podemos escaparnos o no. Ok, ¿dónde se supone que estoy? ¿Por qué cada juego en el que entro es más terrorífico que el anterior? Este juego sí que me da miedo. Es como un Brookhaven, pero maldito realmente. Ok, estamos en este juego que se está prendiendo fuego esta casa. No encuentro explicación para que se esté prendiendo fuego la casa, pero vamos a entrar a la casa en llamas. Me da igual todo y paren, porque tendría que probar si realmente se puede salir del juego o no. Pero primero quiero investigar un poco. Ok, voy a agarrar el coche este que no sé de quién es, pero me lo voy a llevar. Lo voy a tomar prestado. Disculpenme, ¿se podrá usar? Sí, 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 sí. Lo puedo usar, lo puedo usar. Ok, bueno. Este es el único lugar que está iluminado de todo el server. Miren lo que es este server. Ah, es súper pequeño. Es súper pequeño, pero es aterrador. A ver, ¿hay alguien por acá? Hola, ¿alguien que me ayuda a salir de este lugar? No, no hay absolutamente nadie. Bueno, ok, me parece que estoy totalmente sola. Y voy a intentar, a ver, probar salir del juego. Otra vez, no. Miren la diferencia de este juego con los anteriores. Me dice que cuando yo intento salir, que se desconectó el server directamente. En este juego me están retando. La descripción dice, solo puedes salir al final del lobby. Buena suerte. Vamos a ver si eso es verdad y a ver si podemos llegar al final del lobby. Espero que este no dé miedo, porque la verdad que el anterior daba bastante, bastante miedo, ¿ok? Para. Dice, puedes abandonar el juego tan pronto como completes el lobby. Pero miren lo que es este lobby. A ver, este lobby es demasiado. A ver, paren. Intento salir. Y no me deja. Pues bueno, ok, creo que no me queda otra que intentar pasarme este lobby. Que, bueno, para mí va a ser bastante, bastante complicado. Porque, como ustedes saben, yo soy muy mala en los lobby. Así que, esto va a estar demasiado complicado. Pero me estoy volviendo loca, chicos. De verdad, les digo, no puedo entender cómo hacen para que no te dejen salir de este juego. Es que, ¿qué clase de brujería utilizan para estas cosas? Yo la verdad que no lo comprendo. Pero me vuelvo loca. ¿Cómo puede ser que no me dejen salir de este juego? Digo, recién pensé que tenía que reiniciar la computadora. Porque, de verdad, en un juego se me había quedado todo trabadísimo. Esto, no entiendo qué clase de cosas hacen en Roblox. Pero, ay, no. Ay, no. Esta parte siempre la odié. Ah, pará. Voy a pasar por acá. A ver si puedo pasar por este. Oh, estoy pudiendo... ¡No! ¡No! ¿Por cuál era que tenía que pasar ahora? Creo que era el amarillo, el rosa. Y vamos a parar con el azul. Vamos a parar con el azul. Porque siempre suele ser el que no se usó anteriormente. Y no, pues, esta vez no era. Debe ser seguramente el amarillo. El amarillo. Es el amarillo. Es el amarillo. ¡Bien! Es el amarillo. Tengo que escaparme de este hobby. ¿Cómo puede ser que está acá atrapada? De verdad. Ay, Dios mío. La única manera... Ay, se está... Se está... Ay, se estaba desapareciendo la escalera. Y estoy entrando en crisis, chicos. De verdad se los digo. Tengo que escaparme de este hobby. Pero miren. Etapa 13. ¿De cuántas etapas? Yo no sé si voy a ser capaz de pasarme esto. No. Es que miren. Menos mal que es fácil. Porque si no yo con lo mala que soy... ¡Dale! Ya me morí. De verdad. Menos... ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok. No tengo idea de qué tengo que hacer. Tengo que tocar acá. Sí, no tengo que tocar ahora la parte roja. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo entender que no hay que tocar la parte roja? Si en todos los niveles esta parte es roja. Y es la que hay que tocar. Ay, por favor. Me estoy volviendo loca. Creo que encontré un truco. Creo que encontré la manera de poder salir de este juego. Pero para eso tengo que agarrar y poner salir. Sí. ¡Listo! ¡Y puedo salir del juego! ¡Ah, toma! No tuve que jugar todo el juego para poder salir. Les digo una cosa. Excepto lo vi, cada juego me da más miedo que el anterior. Acabo de encontrar uno que dice vete. Todo lo contrario. Los demás decían no salgas, no puedes salir de este juego. Y este me está echando, literalmente. Y la descripción dice, dice vete. Y la descripción dice ahora. Como que me vaya de una vez. Vamos a probar este juego. A ver si tampoco me permite irme. Ok, creo que me estoy metiendo en un juego de terror. Y... Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola. ¿Hay alguien por acá? Ay, qué miedo me da esto. ¿Por qué me ponen todos juegos con el fondo así rojizo? Que da muchísimo miedo. ¿Qué dice acá? Me gusta esta música. Me calma. Pero qué música. ¿Qué música, señor? ¿Y por qué está al borde del vacío? Ay, me da miedo esto, de verdad. Este juego que... ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Parecen demonios o ángeles. No sé qué es esto. ¡Hola! ¿Alguien me puede ayudar? Ay, por favor. Cada juego da más miedo que el anterior, de verdad. A ver, ¿puedo convertirme en uno de estos? Ah, no, pero le puedo saltar en la cabeza. Le puedo saltar en la cabeza al angelito este. Me muero. A ver, tengo que buscar alguna salida de este juego. Tiene que haber alguna cabaña. Algo que me permita salir de este lugar. Para, 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 para. Creo que estoy encontrando una cabaña. Estoy encontrando una cabaña. A ver, ¿qué tiene la cabaña hasta adentro? Por favor, no me digas que está vacía. ¿Y esto? Hay una chica acá con gatitos y ositos. ¿Qué es esto? Hola. ¿Me puedes ayudar a salir de este juego? ¿No? Pues vale, me voy. Hasta luego. Ay, por favor. No me digas que es la única casa habitada de todo este server. Este juego, al menos, ¿me permite salir de acá? A ver, ¿me permite o no me permite? Sí. Este juego sí me permite. Y menos mal, porque da miedo. Este me voy rápido. Quiero ver qué opina la gente acerca de que no se pueda salir de estos juegos de Roblox. Así que estuve entrando algunos shorts de YouTube a ver qué opina la gente. Este es el primero. Vamos a verlo. A ver qué dice. ¿Qué es esto? Ay. Meat Circus. Como el circo de la carne. Ay, por favor. ¿Qué es eso? Por favor. Qué horrible. Ay. ¿Cómo que...? No. ¿Qué se está comiendo? Ay, por favor. Qué horror. Es un lugar horrible. Dice que parece como Stranger Things. Y dice, ayúdame a salir. Y dice, nadie puede salir de aquí. Estoy un poco hambriento. Y suena como delicioso. Ay, no. Se la va a comer a la chica. Ay, no. Y me parece que no se pudo ir. Este es el short que necesitaba. Una persona que nos explica cómo salir de los juegos imposibles de salir. Así que, a ver, dice. You can't leave this game. Está buscando el juego. Y nos va a enseñar cómo salir de estos juegos. Justo es que acabamos de jugar. Ok. A ver. Por favor. Explícanos. ¿Cómo hacemos para salir de este juego? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que poner algún comando? Para, para, para. Watch and learn. Ok. Miren y aprendan. Dice. Pero, paren. ¿Dónde estaba? ¿Qué fue eso? ¿Pudo salir? ¿Pero cómo hizo eso? Este juego, la verdad, que no tiene mucho que ver con los juegos de no podés salir. Pero me pareció bastante curioso. Porque dice Brookhaven, pero aterrador. Y la verdad, que sí da miedo. Así que, vamos a probarlo. Nunca vi un Brookhaven aterrador. Así que... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Pará. ¿Qué es esto? Ay, qué miedo. Por favor. Si ya empezamos así, no me quiero... Bueno. No, otra vez, por favor. Cálmense un poco. A ver. Esto no se parece mucho a Brookhaven. O me parece a mí. Me acaban de estafar, de mentirme en la cara. ¿Otra vez? Qué pesadilla. Pero si no me dejan ni ver el mapa. Ay. ¿Qué es esto? Ok. Esto no se parece absolutamente en nada a Brookhaven. ¿Y por qué hay un montón de monstruos persiguiéndome? Por favor. Creo que prefiero los juegos de los que no se puede salir. Me ponen menos nerviosa que este juego donde me están persiguiendo caras endemoniadas. Y me están persiguiendo también caras de Doors. Miren eso. Da muchísimo miedo esto. Pero lo que sí les puedo decir una cosa. Esto no se parece en nada a Brookhaven. Lo único en lo que se puede parecer es los semáforos y las cuestas. Después, todo lo demás. Esto no es Brookhaven. Al menos quiero comprobar que de este juego se pueda... Otra vez. De verdad. Ya está, me parece. Quiero comprobar que de este juego se pueda salir. Y definitivamente se puede. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Porque finalmente descubrimos la manera de salir de estos juegos que parecía imposible. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar muchísimo like, comentar y suscribirse al canal. Y chicos, quiero decirles que nos vemos en un próximo video. Chau.